Hola Bladers, aquí estamos en la quinta fecha de Copa Redbro del grupo, si no me equivoco es el grupo D La quinta fecha, la primera batalla será Minobras M2 contra Satan Force Satan Bueno, al final de este video les dejaré la tablita y en un círculo les voy a cerrar los tres primeros clasificados, ok? Recuerden que de los tres primeros clasificados de cada grupo también se agregará un cuarto clasificado que será el mejor puesto de la fase de grupos, ok? que haya tenido la cuenta y mejores diferencias de goles Y bueno, eso, vamos con la batalla para tres puntos Vamos allá 3, 2, 1, leí y 3 Y ahora tres puntos, vamos AY NO, ASE BLADER LAS Me dejaré en el 4 Vamos a quitar 3 puntos Oh, 1 al 0 2, 1 al 0 3 a 0 Siguiente batalla Super Hyperion contra Ogre Vamos por allá 3 puntos Vamos Ya estoy agarrado Voy a estar aquí Voy a estar aquí Oh, 1 al 0 2 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 al 0 3, 2, 1 al 0 Vamos 4 a 0 Oh, termino muy rápido este video Bueno, recuerden lo que dije Les mostraré los 3 primeros clasificados de este grupo, ok? Adiós